Veamos qué aprenderemos hoy. No sé qué vamos a experimentar. Solo escucha con atención y ya. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Crees que yo cambiaré los pañales del bebé, Lale? Sí, vamos a hacer todo juntos. Así que si te toca hacerlo, lo haces y ya. Claro que haremos todo juntos. Esto es diferente. Yo siempre te ayudaré. Pero, ¿sabes? Mira esto. Será pequeño y tendrá las piernas muy frágiles. No quiero que nada malo le pase a nuestro hijo, Lale. Será como una misión especial. Creo que es para la mamá. ¿Qué tiene de difícil cambiar un pañal y después bañarlo, Nur? La vida es compartir. Lo vamos a hacer juntos. Así que deja de discutir. Buen día a todos. Buen día. Escuchen, hoy recibiremos a una nueva pareja. Pero creo que no han llegado. ¿Qué tal, chicos? Con permiso. Qué gusto verlos. Hola. Nos vamos a sentar y podemos empezar. Ah, feliz. Hola. ¿Qué tal? Pues, mi esposa insistió mucho que quería tomar clases. Así que nos inscribimos. Espero que aprendamos mucho. Me alegra. Feliz, bienvenida. Gracias. Feliz, el sexo de los bebés, ¿cuál es? Sí. Ya nos dijeron. Es una niña. El otro no se dejó ver. Se esconde. Se oculta. Así es. Felicidades. Gracias. Bien, hoy vamos a aprender cómo bañaremos a nuestro bebé. Llenaremos nuestra tina con agua enjabonada a 37 grados. Vamos a sostener al bebé con la mano derecha, justo así. Pasamos la muñeca izquierda bajo la espalda y lo levantamos de este modo. Ahora, el paso siguiente es colocarlo en la tina. Tengan cuidado. Primero comenzamos con los pies para aclimatarlo. Lavamos pecho y brazos con una esponja que esté muy suave. Lo sostenemos bajo su barbilla y, soportando su cabeza, lo volteamos. Lavamos su espalda y después su cabeza siendo muy delicados. Como podría tragar agua con jabón, lo enjuagaremos con agua para beber. Eso haremos. En serio, vamos a ducharlo con esa agua. Eso es. Ahora lo secamos, enrollándolo en una toalla. ¡Ay, bebé! ¡Te empujarás! Muy bien. Eso es todo. Ahora es su turno. ¿Ustedes quieren comenzar? Sí. Sí, nosotros primero. ¡Ay, deseo suerte! Sí, que tengan suerte. Toma. Muy bien. Bien. Empezamos primero metiéndolo al agua. Eso es. Emir está luchando. Hay que sacar a Emir porque su vida corre peligro. Cálmate. No está luchando. Ponlo en el agua, mi amor. Él se tiene que acostumbrar. Está bien. Lo estoy haciendo bien. ¿Qué opinan? Tranquilos. Está bien. Sigan. Genial. Sí, entonces ahora toma la esponja y lava sus piernas y después entre los dedos. Está bien. Sí. Está bien si lo giramos. ¿Qué opinan? Vamos, tome su cabeza. Está bien. Ay, su cabeza se mojó. Ya se ahogó. No está bien. Estoy mojando a mi propio hijo en la tina. No puede ser. ¿Cómo lo voy a duchar? Estará sucio, estará pestoso. Lale, cálmate. Lo haces bien. Quiero preguntar algo. Lo vi en internet. Hay una página en la que lo limpian con una toalla y de esta forma no llega el agua a su rostro. ¿Por qué no hacemos eso? Eh, sí, pero el bebé no hace tanto contacto con el agua. Es lo que sugerimos. Bien. Toma el bebé. Toma el bebé. Genial que el padre lo duche. Así estará limpio, ¿no creen? Olvídalo. Él se encargará. Mira, sostén un poco su cabeza. Lo estoy haciendo. ¿Está bien? Ahora el agua. Lo está. ¿Estás listo? Aquí voy. Bien. Honor, no lo muevas así. Lo hice muy bien. Bien. Dame su toalla, Lale. Lo tienes, ¿verdad? Lo tengo. Eso es. Bien. Eso es. Dámelo. Está bien. Ay, cariño. Te duchaste. Bien. Qué suerte tenemos que solo seas un bebé de juguete. No dejas de moverte. Eso es cierto. Es de plástico. Si no, no lo hubieras bañado tan bien. Sí, pero lo hice. Sí. Aunque podrías mejorar. Eso es todo. Que no aplauden. Bien, continuemos. ¿Nosotros podemos hacerlo? ¿Podemos pasar? Cariño, ¿por qué? Deja que otros participen para que veamos. ¿Quieres presumir porque son dos? Vamos a ahogar a los niños. Deja que las niñeras se encarguen. Por favor, te lo ruego. Erol, silencio y vamos. No es sencillo, Erol. Espero que no. Es hora del baño. Vamos. Bien. Eso es. Muy bien. Erol, por favor, dame el agua. Enseguida. Agua limpia y abundante. Erol, ¿qué pasa? Estoy mojada. ¿Qué haces? Solo vertí suficiente. ¿Vas a ahogarla? Dame eso. La verdad, Feliz, es buena. Acéptalo. ¡Ah, la toalla! ¡Ay, qué lindos piecitos! He visto a muchos bebés cuando los bañan. También hacemos esto. En su primer baño, lanzamos monedas de oro y un poco de sal. Ah, la sal para que no apeste. A ti te falta un baño de esos, ¿no crees? Perrío, es una tradición. ¿Pero qué vas a saber tú? Yo quería relajarte, pero no puedo. El que sigue. ¡Bravo! Mire, su pierna. Sí. Ya lo tengo. Muchas gracias. Se lo agradezco. Pero las piernas, Lale, es de gentil. Lale, estás cambiando el pañal, pero no vi que le pusieras crema. Escucha, Onur, ya sé que voy a cambiar pañales, lo sé. En serio. Pero no puedes quedarte a mi lado y solo darme órdenes, ¿de acuerdo? No, eso, ¿qué tiene que ver? Te digo eso para que no tenga rosaduras, porque es un recién nacido. Su piel es nueva, delicada. En especial si lo hereda de su madre, que es tan sensible. Está bien, solo que nunca me dejes, ¿de acuerdo, Onur? De acuerdo. Pero acepto que lo cambiaste muy bien. No lo puedo negar. De verdad. Vaya, cariño, eres genial, mi amor. Nuestra niña es una preciosura. Miraste con atención, ¿verdad? No puedes cometer errores mientras cuidas a los bebés. Además, tendremos dos, no podré cuidarlos yo sola. Vas a tener que ayudarme. No quieres estar sola. Dije, ¿quieres volver a nuestro hogar? ¿Qué, no puedes vivir sin tu pastelito? ¿Eso crees que dije? ¿Qué tiene que ver? Nunca te dije eso. Te equivocas. Mi amor, estás arrastrando esto y arruinarás el desarrollo de nuestros hijos. Harás que la niña esté mal y se ponga triste. Vuelve a casa, por favor. No lo sé, pero lo voy a pensar. Veo que Phyllis no lo va a perdonar. ¿Se mudó contigo? Sí, pero creo que ella tiene más suerte que yo. Está embarazada y está casada por voluntad. ¿En serio? Dilo, Lale, fuerte. Para que todos sepan tu desgracia. Anda, hazlo. Diles cómo estás sufriendo. Oye, no quise decir eso. Es solo que ellos sí se querían casar. Está bien. Ya, Honor. Mira, no quise decirlo, pero sabes que nuestra historia es extraña. Honor, ya, tranquilízate. Ajá, entiendo. Y bueno, es cierto. No estaba planeado, pero... Es todo por esta semana, chicos. No puede ser. ¿Y el masaje de pies? Lo enseñamos durante las semanas pasadas. Como son nuevos, ustedes tendrán que aprenderlo en las próximas lecciones. Pero quería aprenderlo el día de hoy. Mi amor, ¿por qué eres tan exigente con la maestra? ¿Qué no escuchaste? Dijo que nos lo enseñaría en las próximas sesiones. Sé paciente. Phyllis, yo te puedo enseñar. ¿Qué te parece? ¿En serio? Así es. Ya lo sabes. Claro que puedes enseñárselo. Vamos, linda. ¿Olvidaste tan pronto mi masaje? ¿No te gusta? Está bien. Vamos a empezar. Acuéstense, chicas. Te voy a enseñar. ¿En serio nos enseñarás aquí? ¿Cómo que acuéstense? ¿Masaje de pies en este salón? Si no quieres, entonces no lo hagas. ¿Crees que lo decía en serio, mi amor? Claro que no, bebé. Comencemos, ¿quieres? Gracias. Ven, Phyllis. Ay, Erol arruinó este lugar. Ay, espera un poco. Escucha, tú te sentarás allá, Erol. ¿Está bien? Claro, pero antes quería hacer espacio para que mi esposa se acueste. Les diré algo. No pude disfrutar el anterior, así que quiero un masaje que sea intenso. No lo pises, voy a acostarme. No, mi amor. Ayúdame. ¿Está bien? Ay, ¿dónde pondré mi cabeza? Muy bien. Primero te voy a mostrar y después de eso lo harás tú, ¿está bien? Perfecto. Ay, ¿qué es ese olor? Me arden los ojos, no puedo ver, así no voy a aprender nada. Por favor, Phyllis, ¿qué es ese olor? Pero hoy, ¿de qué hablas? Hoy usé zapatos deportivos todo el día, seguramente es por eso. Claro, como si Lale caminara descalza como una vagabunda. Onur no se queja de sus pies. Pues, los pies de Lale huelen delicioso. Onur es un poco sucio. Pero, silencio, vas a darle un masaje relajante, ¿no entiendes? No empieces a estresarme. Fue una broma, tranquilo. Primo, ¿puedo solo masajear la punta de los pies? ¿Con esto bastará? Mira, lo haces bien, pero te daré un par de consejos. Escucha con atención, esta es la clave. Vas a tocar, vas a tocar este dedo, ¿entiendes? Y luego lo masajeas un poco y siempre se duermen, de inmediato, descansan. ¿Solo presiono el dedo gordo? Claro. Entonces lo haré todos los días, lo voy a presionar siempre, es increíble. Pero, te escucho, ya basta. Lo siento. Eso es. Lale está relajada. Pero, ya casi es el final del masaje y tenemos que irnos. Ay, ¿dónde podrá estar? Voy a ver. Pasen. Hola, buen día. Lale. Qué gusto. Hola, ¿qué tal, honor? Siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, olvidamos algunas decoraciones, así que tuve que venir por ellas. Y bueno, quise pasar a verte. Qué bien. ¿Cómo te va? Muy bien. Feliz cumpleaños, doctor. Ah, yo te lo agradezco, no era necesario. No, no te preocupes. Espero que te guste. Lo abriré. Hazlo. ¿Qué? Gracias. Genial. Había querido leer este. Sí, eso mismo pensé. Pero no tenía la seguridad de que no habías leído el libro, honor. No, no, sí lo quería. De verdad me encantó el regalo. Es excelente. En serio, fue algo increíble. Me estás muy feliz. No es nada. ¿Y qué tal te sientes? Pues no hay nada nuevo. Lo de siempre. Ya estoy envejeciendo. No, no digas eso. Creo que te cortaste el cabello. Ah, me sorprende que lo notes. Eres la primera que lo ve. Nadie de ellos lo notó, por eso lo digo. Lale, también te ves muy bien. Gracias, estoy bien. Resolvimos todo. Estamos tranquilos. Y nos casaremos en una semana. Solo tendremos una ceremonia tranquila. Te ves muy feliz, Lale. Y me alegro por eso. Tenías que casarte y yo te veía muy triste y decepcionada. Estaba preocupado por tu situación. Porque además, yo viví también un conflicto muy parecido. Hace tiempo. ¿En serio? ¿También te ibas a casar? Sí. Hace siete años. Me casé. Ah. Era hijo de un amigo de la familia. No tuvimos la oportunidad de conocernos lo suficiente. Nos casamos. Y yo sabía que no iba a durar mucho, pero mamá insistió. Entonces no pude evitarlo. Y tuve un matrimonio muy corto y problemático. No lo sabía. Digo, como pasa en un mal matrimonio, es normal que con el tiempo se comiencen a tener peleas o diferencias. Yo quería divorciarme, pero no pude, porque durante ese tiempo ella se embarazó. Pero por desgracia, en los meses finales del embarazo, ella perdió a nuestro bebé. Así que nos separamos. Lo siento tanto, Honor. Fue triste perder al bebé y me dolió mucho, pero ¿cuánto tiempo puede durar un matrimonio así? Yo no iba a ser feliz. Y ella tampoco. Si el bebé hubiera nacido, habría vivido entre mucha tristeza. Porque al final, cuando tienes un bebé, te olvidas de ti y él lo es todo. Y lo cuidas incluso más que a ti. No se toman decisiones pensando en ti. Piensa solo en él. Sí, comprendo. Un niño no es un juego. Es una gran responsabilidad. Es un nosotros y no un yo. Exactamente. Pero tú... Sí quieres casarte, ¿verdad? Dime, si no estuvieras embarazada, supongo que aún así te casarías, ¿o no? Sí. Sí lo haría. Una disculpa. De pronto recordé el pasado y hablé de más. Te conté mis problemas. Honor, no te preocupes. Así nos conocemos mejor. Ya me tengo que ir. Puedes venir cuando tengas tiempo. Aquí estaré. Por cierto, gracias por venir y... Muchas gracias por este gran detalle. Lo aprecio. En verdad me encantó, Lale. De nada. Y que tengas un gran día. Gracias, doctor. Lale. Te diré algo importante. Te escucho, adelante. Mira, yo... Pensé que... Después del evento desafortunado que vivimos, creo que... Nunca deberíamos... Esconder algo del otro. Claro, yo... Solo hablo por mí. No quiero ocultarte nada. No quiero secretos entre nosotros dos. Hablemos de eso. Prefiero que lo comentemos. Que lo compartamos. Saber lo que el otro piensa. Y así tomar una decisión. Sí, amor. Está bien. Estoy de acuerdo. Así es. Ayer le dije a Pelinsu que ya no podemos trabajar juntos. Su mamá, la señora Zepnem, llamó a mis padres. Habló con ellos. Y fue un poco dura. Dijo que... Pelinsu estaba muy triste por eso. Dijo que... Lloraba sin parar. Y además, les dijo que amenazó con quitarse la vida. Eso crees. ¿Piensas? ¿Piensas que sería un problema? Pues no lo sé. Pelinsu siempre ha sido una chica demasiado sensible. Pero no solo está así por nuestro rompimiento. Ya conoces la situación de su papá. Eh... Te dije que desde hace algunos meses su negocio está a punto de ir a la quiebra. Sí, lo entiendo. Pero no sé qué... ¿Qué es lo que vas a hacer? Mis padres me pidieron que la recontrate pronto. Que vuelva a la compañía. Pero, ¿qué puedo hacer? Necesito tu consejo. ¿Qué haremos? ¿Qué piensas? Tú eres madre. Y me entiendes. Espero que haya algo que puedas hacer. Es muy importante, por favor. Mira, no me importa. En serio. Pero, pero... ¿Y si ella afecta a nuestra relación? Nuestra relación nunca se va a dañar. En cuanto sientas una amenaza, la voy a despedir. Está bien. Eres tan maravillosa, Lale. Eres tan dulce y tierna. Me haces feliz. Soy muy afortunado, cariño. ¿De verdad? ¿Quieres pedir un postre? Estoy bien. ¿Estás llena? Está bien. Voy a pedir la cuenta. Va, espera, amor. Lo que estás haciendo no está bien. Está bien, me avergüenzo. Aunque, ¿qué hice? ¿Por qué no dijiste lo que sabes de Zamed y mi hermana? Tú tampoco me dijiste nada. Pero me acabo de enterar. Yo también lo hice. Ah. Menos mal. Pero Nergis no lo sabe aún. Zamed iba a hablar con ella. Ojalá lo hubiera hecho antes, pero... quería decírselo él. Por eso esperó más tiempo. Sí, hoy hablará con ella. Ojalá que... Nergis no explote. Bueno, no lo sé. Pero él está abriendo ese negocio por Nergis. Espero que ellos sean muy felices. Que así sea. Está muy enamorado de ella. Me dijo que se casaría con Nergis. Siempre lo dice. Ah, espera. Primero se realizará la nuestra. Sí, es cierto. Yo le voy a advertir. No lo olvides. Me alegra que hayamos hablado de esto, amor. Cambiando de tema, siento malestar. No comí tanto. No sé por qué me siento así. ¿Dijiste que no comiste tanto? Así es, no comí mucho. ¿Tú crees que no? Así es. Pues no, no fue tanto. Aunque yo pienso que no fue tan poco. Yo diría suficiente. Fue lo suficiente. ¿Y por qué hiciste con eso? En verdad no comprendo qué me quieres decir. Estoy bromeando. Broma. Sí. Bien, sé que he subido de peso estas últimas semanas. Así que dímelo libremente, ¿sí? No, Lale. No ha subido tanto. Solo ha subido lo normal. Sé que estás diciendo eso para no herirme, pero di la verdad y ya. No, claro que no. Tranquila, Lale. Subiste de peso, pero es porque estás embarazada y ganas peso por nuestro hijo. Eso es algo hermoso y también noble. Ay, podría subir 50 kilos por él, pero sé que ese no es el problema. Sé que es por su bien, pero de cierta forma mi estética no luce bien. Con unos kilos de más quizá luzco bastante fea. Lale, ¿qué tiene que ver? Yo diría que en realidad luces más hermosa que antes. ¿Dices en serio esas cosas? ¿Crees que antes, que antes, que antes no era hermosa? ¿Eso quieres decir? Quiero decir que antes ya eras muy hermosa y ahora más por el embarazo. Bueno, además, tus pupilas brillan, tienen destellos preciosos. Nunca puedo dejar de mirarte. Eso está claro. Ahora sí te entiendo. ¿Qué? Escucha, pon mucha atención. Cuando subes de peso, hasta tus orejas se hinchan. Todo. Todo menos los ojos. Y es por eso que te gustan. ¿Lo dices en serio? Sí, así es. Hablo en serio. Así es. Estoy muy hinchada. ¡Gorda! Está bien, digamos que estás más ancha, que yo no creo, pero bueno, digamos que sí. ¿Qué importa? Entonces tengo más espacio para besarte, princesa. ¿No crees? Eres hermosa. Ha subido el peso que necesitabas. Ni más ni menos, ¿oíste? Estás en el peso óptimo, Lale. ¿Está bien? Mira, estamos juntos. No tenemos problemas. Ya resolvimos todo. Además, nos amamos. También nos respetamos. En unos meses tendremos a nuestro hermoso bebé. Seamos muy felices y disfrutemos todo esto. ¿Está bien? Sí. Dime toda esa clase de cosas. Ya sé que subí de peso, pero tengo que mantener mis ánimos. Así que dime cosas lindas, Onur, de vez en cuando. No, quiero escucharlo diario. Está bien. Me molesto. Digo cosas tontas, te callo y hasta exploto. Pero soy así por mi embarazo. Lo siento. Está bien, tranquila, mi amor. No hay ningún problema. Tienes derecho a estar sensible a veces. Son las hormonas y además sabes que lo entiendo. Porque soy muy tolerante. Eres inteligente. Siempre resuelves los problemas, aunque no siempre vas a tener el control de la situación. Pero yo siempre te voy a escuchar. Así es. Es verdad, amor. Onur. Está bien. Ya que estábamos discutiendo, sé que no querrás oírlo, pero te lo voy a decir. En serio eres hermosa, Lale. Ay, no hablaba de eso, Onur. Por favor, no vuelvas a repetirlo. Bah. Ay, no hagas eso. Por favor, cálmate y deja de hablar. Sí. Me habías dicho que no quieres que tengamos ningún secreto. Bueno, entonces debemos decirnos todo lo que suceda. Sí, dije eso, Lale. Ah, sí lo dijiste. Pero ahora te preguntaré algo. Pon mucha atención, ¿eh? Te escucho. ¿En verdad le agrado a tu madre, Onur? Lale, mi mamá te quiere mucho. ¿De dónde sacas eso? Bueno, no sé, lo dudo. Te equivocas, mi amor. Mi mamá de verdad te quiere mucho. Está bien, sí, pero ella solamente quiere que nos casemos porque va a tener un nieto. Esa es la razón. Cariño, mi mamá y mi papá quieren que nos casemos porque nos amamos. Ellos te respetan, Lale. Te quieren mucho. No tienen ningún problema contigo. No deberías entristecerte por eso. Ya no te imaginas cosas malas, ¿de acuerdo? Está bien, amor. ¿Puedo decirte otra cosa? Sí. Mi madre te quiere mucho, Onur. ¿De verdad? Estoy segura. Ay, está bien. Sé que tuvieron algunos problemas, pero todo eso ya quedó atrás. Ella me insistió en que te buscara. Eso es verdad. Ella te quiere, lo sé. Gracias. Pero te lo estoy diciendo en serio, Onur. Entiendo. Como sea, me siento mejor ahora. Sé que mi madre te quiere mucho, Onur. Yo también a ella. Sí, pero aunque no te lo diga... Entendiste, ¿verdad? Lale, ya entendí. Y ahora que todos nos queremos mucho, vamos a la inauguración de Samé. ¿Estás lista, mi amor? Está bien. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!